Llegó el otoño, escrito e ilustrado por Marianne Coca-Leffler y publicado por Scholastic en Español. Llegó el otoño, caen las hojas, en las mañanas ponerse el abrigo, vas a la escuela y besa a tus amigos. Hojas de colores reunidas en montones, te acuestas sobre ellas a ver los nubarrones. De pronto sople una fuerte brisa, ¡a recoger las hojas deprisa! Llegó el otoño, las manzanas han madurado, vamos todos a la feria del condado. Hay juegos, concursos y paseos, y hasta calabazas que ganan trofeos. Al caer la tarde, el cochecito está a rebosar, y los más pequeños ya no pueden caminar. Llegó el otoño, ¡qué hermoso paisaje! ¡Qué bellos colores adornan el follaje! Los zorros se esconden, las ardillas almacenan, los osos pardos duermen, los gorriones vuelan. Dentro de poco, los árboles estarán pelados. Si no nos abrigamos, quedaremos congelados. Gorros y bufandas vamos a tejer. La primera nevada muy pronto va a caer. Cae la nieve, ¡llegó el invierno! No. No. Gracias por ver el video.